Bueno amiguitos me voy a ir a bañar porque mi mamá le va a regalar el coche a la bebé entonces vamos a ir a mirar cuál nos gusta, qué tal están, estilos y demás cosas Este video se va a llamar comprando las cositas de mi bebé Hoy empezamos con el coche y ya a medida que yo vaya comprando voy grabando y ya les junto todo un video para que estén muy pendientes de todo Ay no, tengo una pereza horrible, no me quiero bañar, no me quiero parar, o sea no quiero hacer nada Literal quiero estar acostada Pero bueno, vamos a bañarnos, a pararnos, a ponernos activas Claro que sí, vamos Hello, ya me bañé, me lavé mi pelito, miren como me hice la creatina, ya me quedé así como lisito Pues nada, me puse este bobito, que no sé si ya me lo puse en otro video, pero me encanta y me lo van a dar dieron adelante mucho, me encanta Miren Pues nada, vamos a ver qué es lo que hemos conseguido Hoy me siento hermosa, hoy, pero solo hoy, solo hoy ¿Qué pasa? Vámonos, estaba haciendo un tiktok Vámonos Deladito para refrescar Vamos a otro almacén porque esa vieja no me dejó grabar Entonces, baila, no compramos Los coches Todos grises Todos Tres días después Bueno Como vieron la otra vez No compramos el coche porque En un lado no me dejaban grabar y la señora estaba como muy imponente Y en el otro Porque solo habían coches grises Todos iguales Pues nada, mi mamá dijo que luego lo comprábamos Porque ella en ese momento está de viaje Está en otra isla Donde mi tierra Aquí vamos con chivitas Con mi bebé que está por allá atrás Vamos a ir a comprarle ropita a nuestra bebé Ya, ya vamos a empezar a comprar las cosas Entonces aquí vamos llegando a Santa Cruz Nosotros vivimos en el sur Vamos para el norte Un centro comercial que nos encanta mucho Además para despejar la mente Salir, caminar un poco Sacar a Liam Y demás cosas Hoy es viernes Liam no tuvo clases Ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo Porque estamos pasando por una ola de calor Y entonces Por el calor no tienen clases Miren esto tan hermoso Tenemos una vista espectacular Miren que lindo No, chao, chao Hicimos una parada técnica a comer Liam eligió un lugar Cada vez pensé Porque a Liam no le puede faltar el pollo Ya que estamos Esperan Eso está Arrevenito Ya nos destacaron la comida Hoy estamos Miren Sebastián hamburguesa Yo pollo Y Liam pollo Qué rico Ah, y papitas Nos vemos ahora Ya terminamos de comer Y ya estamos Aquí en el almacén Miren esta pipota Mami princesa Andamos mirando ropa para Liam Porque Sebastián llegó Fue a buscarle ropa al día Miren esto Muero Pero vamos a buscar de niña Porque eso es como de niño Pero me encanta Miren Por ahí estamos Miren Llegamos al paraíso Mucha ropa de niña Literal Todo es de bebé De 0 a 18 meses Miren esta grosería De 0 a 36 meses Ay Mucha ropa De 24 a 36 meses O sea De Pero en embarazo Como que en embarazo Este es de 2 a 3 años Este es de 1 año y medio A 2 años Este es de 1 año a año y medio ¿No? Y así Sencillamente Pero es que Vamos a buscar Ay, miren Muero, 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 muero Mira amor Está bonito Está bonito Ay, me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Obvio ¿No te gusta? Obvio ¿Te gusta o no te gusta? Obvio Nos vemos ahora Vamos a seguir Somos siempre Ya salimos de comprar Algunas cositas Hay mucha puya Miren Bueno, por ahí está la bolsa Cuando llegamos a casa Se la demostramos Mami, mami Pedían como siempre Mami, mami Mira Está muy bien No puede faltar su algodón Wow, mami Ahí está la luz Se va a subir más rápido Mira Estás grande Está más feliz Que loco En Barrio Nuevo Ahora andamos Por acá Mirando Chupos Tederos Miren este chupo Me encanta Que sea así Todo en silicona Bueno Me cateando Miren Uy, espero Me monto aquí Mis petitas Bien Compró un muñeco Desea Compró un muñeco ¿Cuál es el muñeco? A ver Y Sebas Con su jugo Miren qué bonito Saber Eso sí Dame Es muy frío Pero está delicioso Vamos al carro Nos tomamos Ay, ¿ustedes acuerdan de nosotros? ¿Te vamos al carro? Vamos Es que aquí hay como Cuatro parqueros No fue en el menos dos Fue en el menos uno Nosotros nada más subimos un coche Volver a subir Ay, yo no me acuerdo Bueno, reportándonos Miren este grano que me salió Vamos a comprar los ganchos Para borgarle la ropa a los bebés Se me hinchó más el grano Ya Compramos en el chino Y estamos por aquí En los juegos con Lian Miren ¿Y dónde está Lian? Todos esperamos un muñeco su tan grande Mira, esto ya está Esquina a esquina Y está con un poco de niños Y nosotros vamos a jugar Esto Tú puedes No, está muy salado Me trata a mí, a ver Se va Karen Por el carril izquierdo Se mete Leí ahí, la devuelve La derecha, más a la derecha la mete Se va, se va No sabe qué calcular Ella está segura ¿Y qué hizo? Esta hueva, ¿qué hizo? Porque yo pensé que hiciera Venimos a sentarnos Porque estoy re cansada Miren Así que me duermo Pero aquí está nuestra baby Estaba de hermoso Que se está moviendo Se está tomando una foto Con la barriguita Cuando Lo patea así en la cara Y la foto que va así Se va a hacer como Sorprendida Como me pateó Sí, está partidado Pues nada Espera que salga el día Ni para la casita Hoy han sido aquí Muy largos Ya está oscuro Ya me quería dormir Estoy cansada Ayer no les terminamos de grabar Porque llegamos súper cansados Como tocamos cama Pues no fuimos Pues nada Les vamos a mostrar La ropa que compramos nosotros También una que le regaló mi mamá Y la vamos a colgar Porque le compramos Los ganchitos Sebas Sebas le compró esto ayer a Liam Que fue este busito No sé Por qué Eres tan amante De los busos blancos Este también Este también Este también Este también Este también Este también Y bueno Miren esta groselilla Esta tuyita tan chiquita Y tan bonita La groselilla Es el grande Como es mi mano Miren De aquí De aquí Que cosita tan bonita Yo quiero mostrarles Algo que Bueno ustedes ya lo vieron Pero es que me encantó Miren Me encantó Quiero llorar Estoy muy hormonal Y lloro por todo Miren Se imaginan Nuestra bebé Que me dé Pico Pico Yo no sé cómo se llama Esto Snoopy No Snoopy No ¿Cómo se? Se llama Pico Pero me encanta Y vimos Habíamos visto uno de Minnie O sea La vez pasada Que fuimos Que no sabíamos Que era Vimos uno de Mickey Y uno de Minnie Y ayer que fuimos Solo estaba el de Mickey Ya no estaba Ni el de Minnie Ni el de Winnie Solo había este Esta belleza De saquito Que le compré Y estuvo peludito Estos monitos Y huele delicioso Ese me encantó Y viene con sus medias largas Como que este es el vestido Y tiene sus medias largas Ese es un zorrito ¿Es un zorro? Maluquitos Me encantan Estos mamelucos Este es el gorrito de bambi Ven ¿Y dónde está? Bambi 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 Ese poco de rascas Los compró Hace varios Pero sabe que no caí en cuenta Y apenas vengo a caer en cuenta Que son manga largo Y estos calores Están tenaces Se van a encochar La niña de ella Bueno y aquí ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo peli La niña Me compré Teterito Sácalo Yo no sabía Que ahora De esos teteros Venían Que es que En vidrio Pero eso Pesaba Entonces le compramos Este que es De la marca Aven Que son Súper buenos Estos teteros Son antigases Lo voy a estapar Para que lo vean No sé Pero esta marca Siempre me gusta Miren Es muy chiquito Siempre Que se enchupa así Todo Que fuera todo Todo De plástico Como de De silicón Silicón Me encanta Y viene En su cajita Y ese teteros Están curiosos Tres Cangreburgers Compré Tres Cangreburgers En el crustáceo Cascarudo Miren Miren Mi chonguito Tengo Unas Ojeras Pues le compramos Eso por ahora Mi mamá Está en estos momentos En La Palma Le compró Otras cosas La cobijita Y todo eso Pero como ya está En La Palma No venía No se las puedo mostrar Todavía Bueno Me compré Estos Se me descolgó Me compró Estos Que son Súper Suaves Me encantan Ya no utilizo Obracir Es porque Realmente No lo soporto Y estos Me encantan Son súper suaves Son de abrochar De ¿Cómo se llama esto? De la marca Garnier Son súper buenos Y súper económicos Tres euros Son Son lo mejor Miren Una vez Una velas Palavaduras Ay, miren esto No lo había visto Comen las llamitas También le comparon Barberos Este como de Unicornio Unicornio Miren esta Grossería Miren O sea Díganme Aquí le cabe El pañana Eso está Súper chiquitico Miren Aunque ahí Se ve grande Miren Es súper Súper chiquitico Miren esto De un ratoncito Florecitas No sé Estrellitas Estrellitas Pantanoncitas Entero Dos Y este Que es como Una pilla También Vamos a comprar Una ropita En Shein Es que La mayoría De ropa Que nos ha gustado O sea Esta que tenemos Aquí Es como Para que ya Esté en casa Como a meluquita Para el calor O para el frío Así Pero le tenemos Una ropa Vista en Shein Vamos a hacer el pedido Y como eso Casi siempre Se demora No sé Un mes Mes y medio En llegar Cuando nos llegue La ropa Se la vamos a mostrar Todita Nada amigo Nos vemos En un próximo clip Muchachos Que no adivinan Estamos en plena guerra mundial Escuchen los tiros Ay ojalá lo voy a subir No, no, no Varios días después A continuación Debe comprar De las cosas Las primeras cositas De nuestro bebé Vamos Vamos Bueno Llegamos al almacén Y miren Volta Que cositas Que cositas Tan chiquititas Miren Miren Aquí estamos Mirando Este almacén Es súper Inmenso Por allá Mira cuando Súper Súper Y menos Para cuando Ya no estés En el embarazo El rojo Me gusta Ay no Este leopardo Me duerme Ay no Vamos a seguir Mirando más bien Me voy a comprar Esta medias Porque yo sufro Dolor en los pies Por el frío Y ya vamos A entrar al frío Entonces Esto me gusta Y Cevita Se ayudó a ver Ese saco No Ay mamá No El rojo Él busca Que diga papá No Mira Mira Ay me encanta Me encanta Ay amor Es tan hermoso Amor Los pantaloncitos Por acá hay más Wow Mira Hay un poco Vamos a mirar Y miramos Miren La pijama que compramos Era la única que había L La talla más bajita De botones De botones Porque así Me sacó más rápido La teta Para darle teta A la niña Bueno Esto fue varios días Después Que pasamos por Un almacén Y pillamos El coche Que estaba Ahí en el mostrario Nos gustó Entramos a verlo Ahí la señora Nos estaba enseñando Cómo sacar Una silla Y ponerle otra Y pues nada Nos gustó Demasiado Así que lo separamos Bueno Bueno la otra vez No les mostré Lo que Compramos Y todavía Lo tengo en bolsa Entonces les voy a mostrar Para desempacar Y ahorita Y ahorita nos vamos a ir A comprarle Los aretes De oro A nuestra bebé ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Esa vez Compramos Este gorrito A Liam Pero No le quedó bueno Miren estos Cuchitos Son unos zapatitos Pero de tela Como de mediecito Compramos Este tetero En una farmacia Nos lo recomendaron Muchísimo Porque tiene Un sistema Que es Antigases Miren Compramos Estas mediecitas Que vienen Varias Compré Para mí Esta pijama Que es de botones Para Zapármela Y poner La teta ahí Le compramos Esto Todavía no lo he querido Destapar Porque Voy a sacar Todo de cajas Ganches Y todo El día que vaya a lavar Toda la ropita De la bebé Compré Estas mediecitas Que no me las había podido Estrenar Porque no se las había Mostrado a ustedes Que tienen esto Como antideslizante Y como ya entramos En invierno Está haciendo mucho frío Me sirve demasiado Yo tengo otras Por ahí Compramos Más de Diecita Compramos Estos Bobitos Ven Mamelujitos Que a Cevitas Le encantaron Estos se los Escoció Él Estos sirven Se va a Tres meses Miren Y aquí Atrás Estos pantaloncitos Porque tiene Muchos Mamelujitos Pero casi no tiene Pantalones Lo único malo Es que no he podido Conseguir sin Estos piecitos Esto Esto Que se podrán Imaginar Quien las cogió Este que dice I love you Mamá Otro Ve Papá Otro que dice Mamá Otro que dice Abuela Y ya Esas fueron Todas las Compras Por ese día Hoy vamos a ir A comprar Los aletitos De oro Está súper Grande Nuestra princesa Me voy a poner Un saco Y tiene Las manos Geladas Mi amor Me voy a poner Un saquito Porque tiene Mucho frío Y nos vamos Porque son Las tres 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 y media De la tarde Y a las cinco y media Tenemos clases Prenatales Estamos yendo A clases Prenatales Ya estamos En la etapa General En lactancia Ya fuimos A la de parto A la de plan De parto A la de alimentación A la de Recién nacido Postparto Ya hemos ido Todas Nos faltan Como una O dos clases Finalizamos Entonces Vámonos Miren Estas cositas Me gustan Estas del fitness Estas cositas De los elefantes ¿Y a ti? A mí me gustan Los elefantes Están bonitos De los tres De los elefantes Los cositas Y de los géneros Pero no se los van A mí Los elefantes Son de más De los tíos Y también Hay que comparar La manita De la otra Con el nombre Liam se durmió En dos segundos Tenía mucho sueño Porque salió del cole Súper cansado Y tenía educación física ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es? Sí, yo creo que Los delfines ¿Los delfines? ¿Esto es? Sí No sé si Se ve más gruesita No sé Pero Mimi No es que es más amplia Ay, se me hace más larga Esto Y es más bonito Como ahí El esto, ¿no? El bordado Y todo así Bueno Ya compramos Los aretitos Y dejamos La manita Ahí como separada Porque la tienen Que pues Marcar Con el Nombrecito De ella Y la fecha Lo malo es que Todavía no estamos 100% seguros Del nombre ¿Qué cosa más difícil, no? ¿Qué? El escoger el nombre De quien estoy Eso Son delfincitos De oro Y tienen como Una perlita blanquita Están hermosos Tres días después Hoy vamos a terminar De hacer las compras Bueno, terminando Comprar algunas cositas Más para nuestra bebé ¿Cierto? Sí Por acá anda Lian Que se enamoró De un muñeco Mira Mira Muestra el muñeco Mami Es el Grinch Bueno, él se enamoró De ese Grinch Uy, qué lindo Espectacular Me encanta A ver, lo he visto Bueno, sí Muy precioso Igual que este, mi amor A mí me gustó también Este moradito Los unicornios Este moradito me gustó Pero no encontramos Está mami loca Que estaba Busque y busque Y busque Ahora me tiene mareado Por aquí Cuento lucha todavía Después de una hora Muestra lo que hemos comprado Bueno El Grinch Que no se va a comprar Sino que se va Ay, este Sí Ay Y no pudo Tiene todo Muy bien Es Unisets Sí Miren esta grosería No puede ser Por ahí Por ahí va a pasar El monstruo Ya casi Ya casi Ahí llegó Leon Está hermoso Está hermoso Mi amor ¿Te viste por eso? Divino No vaya a ser Que usted le ponga Esto adelante Como El del meme Que le pone Esto para adelante El escote Y échiselo ¿Te gustó ese saco mi amor? Sí A ver A ver Muéstralo Guía Es un momento más humilde Buscando promociones Y se pegó a descaro Uy Los pañales que son Es como esto Calzones Calzones Para el parto La última vez No les mostré Lo que compramos Que fue Como el conjunto Este que venía Súper lindo Entero Trae su babero Su gorrito Trae un Un mameluco Siempre me olviden Nombres Trae su camisita Con su pantalón Y su conjuntito Entero Miren que hermoso También Pillamos este Sueltito Y miren Que casualidad Es casi El mismo Cito Por si algo Le compramos Este que es Blusita Y pantalón Estos tres Pantaloncitos Le compramos Uno de esta medida Pequeñito Uno más grandecito Y uno más Grandecito Y este Este que venía Con ese Mis cucos De maternidad Le compramos Media jalía En una ropita Y la ropa Del 24 Que en el video Sale Pero como ya pasó 24 Y ya se la puso Pues no la voy a mostrar Y a continuación Vamos a Lavar todo A lavar la ropita Las cobijas Y eso Estas cebitas Quitándole las etiquetas A todo Para lavar eso Eso no lo vamos a mostrar Porque es muy aburrido Solo lavar y ya no Sin nada más que decir A la barra A seguir